Bienvenidos a la segunda temporada de Fabulaciones Críticas, un podcast de entrevistas a escritoras y escritores de Latinoamérica, con la conducción del profesor y escritor Francisco García Mendoza. Este programa es una colaboración entre la Facultad de Letras y la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fabulaciones Críticas, encuentros literarios con escritoras iberoamericanas, en este caso. Este programa es posible gracias a la producción del equipo de Biblioteca SUCEP, en especial de la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión, desde la ciudad de Barcelona, me encuentro con la escritora, editora y muy importante también, ya lo verán en la conversación, lectora, Luna Miguel. Luna Miguel nace en Alcalá de Henares, en 1990. Actualmente reside en la ciudad de Barcelona, donde trabaja como editora. Desde los 19 años ha publicado 7 libros de poemas, entre los que destacan Los Estómagos, el 2015, y Poesía Masculina, del 2021. Además, es autora de la novela El Funeral de Lolita, del 2018, de los ensayos El Coloquio de las Perras, 2019, Caliente, del 2021, y recientemente su último ensayo, titulado Leer Mata, del año 2022. Hola Luna, gracias por estar aquí conmigo en esta conversación y por aceptar la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí charlando contigo de lecturas. ¿De lecturas y libros? O sea, has publicado harto. Sí, la verdad es que un poco, una cuando tiene este miedo de que va a morir pronto, es como voy a intentar escribirlo todo antes de los 40. Oye, tu libro, Caliente, ¿no? Es un interesante cruce textual y sexual también, donde converge, digamos, el ensayo y la escritura autobiográfica. Hablar del propio placer y del goce es algo que ha estado siempre, tú lo dices, siempre ha estado, pero durante siglos fue un campo vedado para la mujer, ¿no? Y otros sujetos que no habitan esa hegemonía productiva heterosexual, digamos. De hecho, abordas el tema de la ablación, que es la mutilación del clítoris en niñas y adolescentes, es donde muchas veces las mismas mujeres son cómplices o víctimas, tal vez, o cómplices victimizadas, sin saberlo, no lo sé. Entonces, cuéntame, ¿en qué momento pensaste y materializaste esta reapropiación del cuerpo propio, del cuerpo que habita y que además, muy interesante, te dedicas a teorizarlo? Pues mira, realmente toda la obsesión con la escritura del cuerpo viene desde adolescente, es decir, desde que escribo en mis diarios el tema de la sexualidad estaba muy presente. Yo creo que en parte también porque yo vivía en una casa con padres que se dedicaban a la literatura. Mi madre estudia historia, mi padre letras, y juntos hacían una pequeña revista y él daba clases de literatura. Y bueno, siempre me parecían unos padres muy modernos y muy abiertos y muy libres, ¿no? Pero luego a mí, por ejemplo, no me dejaban salir prácticamente porque tenían miedo de que me mirea con chicos. Básicamente pasé mi adolescencia en casa leyendo porque no podía hacer otra cosa. No me dejaban salir hasta de noche, ¿no? Entonces yo creo que esa prohibición, que para mí era una prohibición... Era miedo al sexo, realmente, ¿no? Porque además ellos me tuvieron a los 17 años, un absoluto error de cálculo. Yo creo que tenían miedo a que me pasara algo como lo que les pasó a ellos, ¿no? Y en ese encierro yo me dedicaba a leer, a leer a lo mejor lecturas adultas para la época y luego a escribir. O sea, era muy contradictorio porque del mismo modo que no me dejaban salir para que no me pasara, para no drogarme, para no beber, para no follar, me regalaban libros de Bukowski. O sea, era como la contradicción absoluta, ¿no? Que hace una niña de 11 años encerrada en su casa leyendo Bukowski, ¿no? Pues mal, o sea, algo va a salir mal ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde me empecé a obsesionar con la escritura del cuerpo y con esta idea de la prohibición, ¿no? Para mí escribir también ha sido siempre un poco matar al padre. Yo creo que mi amiga lacaniana tendría muchas cosas que decir a propósito de esto, ¿no? Pero creo que en parte si escribo sobre el cuerpo y de esta manera es también para molestar... El primer impulso es para molestar al padre. Que prohíbe cosas, ¿no? Entonces me di cuenta de que todo lo que me prohibían en la vida real, en la ficción, no estaba prohibido. Yo podía hablar de hombres, yo podía masturbarme, yo podía hablar de cómo me masturbaba y de cómo deseaba y de cómo lo que sea, ¿no? Yo podía encontrar todo ese placer en los libros que me rodeaban en casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, pude liberarme. Y no fue hasta muchos años más tarde que empecé a escribir El dedo, que es un ensayo previo a... A caliente. A caliente. ¿Era en un blog, algo así? Empecé a escribir... Yo era redactora en Playground, en una revista, y allí como que yo tenía muchos textitos a propósito de la masturbación, y más a nivel periodístico, entrevistas con trabajadoras sexuales, con artistas, etc. Y fue como una... Era un e-book de la editorial Capitán Swing, que es la misma de El coloquio de las perras, y sería un texto súper, súper breve, que yo luego, años después lo leí, dije, ¡ostras! ¿Cómo ha cambiado lo que escribí entre 2014 y 2015? Y de repente me encuentro en 2019, en 2020, pandemias, reescribiéndolo, y tengo que reescribirlo de cero, porque incluso todo el Me Too ha llegado y nos ha cambiado incluso la manera de hablar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, son como distintas fases, el cuerpo siempre ha estado ahí, el placer siempre ha estado ahí, pero... Y yo creo que va a estar siempre ahí, y que conforme vaya creciendo y envejeciendo, lo iré reescribiendo de distintas maneras. Oye, y en esta biblioteca de tus papás, que eran... que se dedicaban a literatura, ¿no? ¿Tenías acceso total o había libros como prohibidos o más arriba para que no los alcanzara? Yo qué sé. En principio, todo estaba... todo era de fácil acceso. Ya. Pero recuerdo que el único que me prohibieron es el de las 11.000 vergas. Te lo juro, no sé por qué, a lo mejor era por el número. Demasiadas vergas. 10.000 también, pero... Mucho. Sí, sí. Oye, en un pasaje de este texto, del coloquio de... No, perdón, de Caliente. Sí. Dices, me sentía miserable y guapa. Me interesa eso porque es algo que también me ha pasado hablar del quiebre amoroso, de la decepción, de la impotencia, ¿no? De darte cuenta que esa persona amada tal vez ya no te busca a ti, sino que busca a otras personas. Pero por sobre todo el hecho de que en esa decepción uno de todas formas pueda encontrar el placer. ¿Cómo convergen dolor y placer en un mismo enunciado? ¿Crees que en ese cruce existe, digamos, una potencialidad que quizás no hemos abordado con la sinceridad que se merece? Puede ser. Muchas veces cuando pensamos en dolor y placer directamente la cabeza se nos va a BDSM, hostias en la cama y cosas así, ¿no? Y ahogamientos y bla, bla, bla y porno duro y como que todo va a una esfera violenta muy grande, ¿no? Y física, además. Pero también puede haber BDSM emocional. Quiero decir, para mí esta intersección entre la decepción y el hecho de que el placer sirva para remontar esa decepción, por ejemplo, para superarla, no deja de ser eso. Una especie de BDSM emocional, ¿no? Claro. Del alma, por así decirlo. Entonces, a mí eso siempre me ha interesado porque eso, ¿no? Porque la palabra dolor inmediatamente la asociamos a todo lo corporal, ¿no? Pero yo creo que, y más ahora que se habla tanto de salud mental, el dolor de la cabecita también es muy importante, ¿no? Y yo creo que del mismo modo que hemos sabido recuperar todos esos códigos violentos y reapropiarnos de ellos para gozar con ellos, ¿no? Y para poder decidir, yo ahora quiero hacer esto con mi sexualidad y quiero que haya violencia o quiero que ahora no, etc. Es decir, ahora que, pues eso, en la era post-me too, por así decirlo, este debate ha empoderado también a mucha gente qué pasa con ese otro dolor, con el dolor mental, ¿no? Con el dolor de lo que hay dentro o más allá del cuerpo, no se sabe, ¿no? Y literariamente esto funciona mucho mejor, ¿no? Sí, no, literariamente es interesante trabajarlo y te das cuenta también de que, de que, a ver, de que no eres la primera, quiero decir, desde Saffo hay una, el Eros dulce y amargo es eso, básicamente, ¿no? Solo que nos han dicho que lo amargo es malo de por sí, ¿no? Entonces cuando, si te enseñan que romper con una pareja es malo siempre y que hay que dejar de hablar y que es una vergüenza y que tiene que darte vergüenza haber fracasado en tu historia amorosa con alguien, ¿no? Cuando asociamos todas esas, todo lo que se rompe a algo malo, o sea, lo que se rompe a lo mejor se puede reconstruir de otra manera, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos enseñan a sentirnos fracasados enseguida, ¿no? Nos enseñan que lo amargo no puede ser disfrutable. Sí. Oye, y a propósito de, digamos, del arte que también abordas en este texto, ¿tiene límites el arte o debiese tenerlos? Te lo pregunto a propósito del caso del pintor Balthus que comentas en el libro y la polémica tanto en Nueva York como en Madrid que suscitaron sus obras. Y no solo él, también ha pasado con otros artistas y escritores incluso. Todo es narrable, hay límites que tú no cruzarías en tu escritura y al revés, ¿censurarías algún tema como editora en el arte o en la literatura? Bueno, a ver, es complicado porque habría que ir caso por caso, obra por obra, etcétera, ¿no? Pero si alguna vez me he autocensurado yo, creo que es más en el terreno de... es que no lo sé, o sea, muchas veces una piensa... Hace poco, yo escribí una obra de teatro que la representé el año pasado en Madrid y una de las críticas que me hizo un chico, Álvaro Jover, que es youtuber, me decía que tenía que tener cuidado porque ahí yo hablaba precisamente del placer ante el dolor y que a lo mejor quien me leyera, si me leían chicas jóvenes, podían pensar que Suicidas estaba bien, ¿sabes? Y cosas así, ¿no? Entonces, claro, yo no sé... Soy responsable de todo lo... de en qué se convierten mis... en qué convierte otra persona mis lecturas, de eso va también leer Marta, ¿no? Los autores no son responsables de cómo leo yo sus libros. James Joyce no es responsable de cómo a mí me afecta su escritura, mi vida personal, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que es verdad que uno también debe saber cómo se cuentan esas cosas, cómo se dibujan esas cosas, cómo se expresan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro más importante para mí en este terreno y que creo que se puede asociar al caso de Balthus es Lolita de Nabokov, ¿no? Sí. Que sigue siendo el eterno... el eterno titular, ¿no? De hoy, en 2022, Lolita sería censurado. Es como, ¿no? Se censuró cuando se publicó en su momento en los años 50. Es decir, ahora está en todas las librerías. O sea, también hacemos unos juegos a veces y unos quiebros mentales, ¿no? Para hablar de lo que... de lo que hoy es censurable o no cuando hoy existen miles de propuestas de todo tipo, ¿no? Y en el caso de Lolita a mí me parece que es un libro que ha traído problemas pero porque se ha leído mal muchas veces incluso porque se ha... esos lectores egoístas que intentan justificar sus propios actos a través de lo que han leído, ¿no? A mí me da la sensación de que hay... de que históricamente pues se ha... mucho pedófilo ha cogido ese libro como una especie de guía para justificar sus actos, ¿no? Cuando en realidad lo que está dibujando ese hombre en Aukov es la confesión de un ser abyecto, ¿no? Exacto. Lo que ha suscitado y desde que se publicó hasta las últimas revisiones siempre sale el tema de la censura de que no... o la portada que no debería leerse o no promocionarse quizás, ¿no? O sea, no. Sí. ¿Qué te pasa con esa...? Mira, hace poco ¿Quién fue...? Ah, sí. Hace poco descubrí que... me contaba mi chico que vio una conferencia en la que Andrés Trapiello que es un editor español poeta él es conocido sobre todo porque publica sus diarios él escribe sus diarios es autor de diarios básicamente y los va publicando pues diez años después más o menos de haberlos escrito los corrige y los va publicando y se los... creo que incluso se los autoedita en unas ediciones súper delicadas que hace, ¿no? Y este tío que es un erudito y un tipo que sabe mucho de literatura y de tantas otras cosas dice que él no ha leído Lolita porque tiene un problema moral con el libro entonces él no quiere leer ese libro no quiere participar de la lectura de ese libro ahora que, por ejemplo en mi club de lectura de Patreon ha salido elegido como el libro que vamos a leer en julio y agosto yo propuse una serie de lecturas alternativas para quien no quisiera leer Lolita que pudieran venir al club de lectura y debatir sobre ciertas cosas y aprender del libro pero sin tener que leerlo si no quieren hacer eso ¿no? Y hay gente que accedió que dijo sí, no voy a leer Lolita voy a leer... De momento, ¿no? De momento todo el mundo de las... porque hay distintos... tengo eso tengo una plataforma en Patreon con distintos niveles y en el nivel con las chicas con las que yo hablé en un encuentro todas dijeron que sí que lo iban a leer pero igualmente yo voy a proponer esta lectura alternativa que es la del Encantador de Lila Azam que es una tipa que hace una biografía del... bueno hace como una relación del amor entre Vera Nabokov y Vladimir Nabokov y me parecía que es como perfectamente pues eso, ¿no? que se puede combinar bien y que uno pueda descubrir a la figura de Nabokov y debe descubrir la figura de Nabokov también incluso si no quiere leer Lolita ¿no? incluso si no quiere leer sus obras sobre amores asimétricos o... etcétera ¿no? Entonces ya digo descubrí esto de Trapiello y me llamó mucho la atención porque yo al contrario yo a lo mejor es que soy un poco masoquista pero es que a mí me gusta a mí me gusta saber todo lo que pueda las cosas que ocurren ¿no? y me gusta leerlo todo y me gusta leer al macho y me gusta leer al enemigo sí, no, está bien y... o sea, yo coincido contigo en que para criticar algo primero hay que leerlo abordarlo claro y claro si no te gusta si no estás o si contradices tus principios la crítica después que sea implacable pero primero abordémoslo ¿no? sí, ¿no? y aparte que uno uno es quien es también por por aquello de lo que está en contra ¿no? entonces a mí me parece por ejemplo cuando hablamos de generación aquí en España en el panorama literario actual siempre yo siempre cito pues obviamente a mis amigos pues Cristina Morales Ernesto Castro pues yo que no son Paulina Flores tal citas siempre a aquellas personas con las que sientes sintonía pero últimamente incluso he empezado a citar a gente que está en las antípodas de mi pensamiento porque me parece importante creo que precisamente una generación o un sí un movimiento artístico literario también se conforma teniendo en cuenta quién es el adversario literario ¿no? y yo no puedo dejar de hablar de un Juan Soto Ibar o de un Daniel Bernabé o incluso de un Alberto Olmos porque me parece que son personas que están en las antípodas y precisamente que estén en las antípodas es importante ¿no? porque eso significa que ya tenemos posturas claras también definidas lo contrario sería justamente caer en el en el rol que tanto hemos criticado de invisibilizar exacto sí históricamente se invisibilizó mucho a mujeres escrituras homosexuales hay un libro tuyo llamado Poesía Masculina publicado recientemente el último ¿no? sí lo primero que me llamó la atención fue el gesto del título no solo impostar un sujeto otro en la escritura sino que además que incorpores ese apellido masculina al término poesía un poco digamos desuniversalizando o subirtiendo la apropiación de la letra que el hombre ha mantenido durante milenios en la escritura ¿no? se habla de literatura de mujeres de literatura marica literatura indígena literatura migrante pero literatura masculina es un gesto político en el que me gustaría que profundizaras ¿por qué no suena un poco extraño decir por ejemplo literatura de hombres pero no tanto así literatura de mujeres que es muy común exacto bueno pues yo creo que nos suena raro pues por lo que tú has dicho tal cual siempre que un hombre blanco cisgénero heterosexual y sobre todo europeo estadounidense escribe está escribiendo literatura cuando te sales de esa coordenada tan específica porque además es súper específica y minoritaria si lo piensas además todo tiene un apellido ¿no? sí entonces siempre desde que desde que tengo uso de razón como escritora se me ha dicho que yo escribo poesía femenina antologías de poesía femenina festivales de poesía femenina mesa sobre la poesía femenina poesía y mujeres bueno siempre hay que ponerle un apellido para recalcar que eso es algo excepcional claro yo creo que muchas veces se ha hecho para recalcar la excepcionalidad pero eso al final ha sido acabado siendo pues nefasto ¿no? porque es poner apellidos para para diferenciar o sea para separar del resto ¿no? sí o sea cada apellido cada apellido que tú le pongas a algo te está separando de la literatura universal universal por así decirlo ¿no? entonces cuando cuando empecé a bueno después de la recicia de las sirenas que es el libro inmediatamente anterior en el que yo trabajé el tema de la crianza de la maternidad del aborto etcétera eso ya me puso como en la esta de la poesía femenina a muerte ¿sabes? ya era como estaba en el pico de la feminidad y era como imposible no ser la poeta de los temas de las mujeres cisgénero etcétera ¿no? además es una feminidad muy determinada también blanca también europea también todos esos otros apellidos que nunca le ponemos ¿no? poesía blanca ¿no? o sea eso que es ¿no? poesía de blancos europeos eso que es ¿no? de blancas ¿no? ostras entonces cuando yo había publicado este libro pues me llamaba la atención que por ejemplo poemas sobre paternidad bueno que había un montón de temas que yo pensaba y como todos estos temas que a mí me dicen que convierten en mi literatura en poesía femenina ¿cómo serían? o sea ¿cómo sería la poesía masculina? o sea y me planteé ¿cómo sería si yo escribiera sobre estos temas siendo un hombre blanco tan sé los cuantos? el hombre más cercano que tenía yo era mi ex marido y pensé ¿qué pasa si yo a partir de ahora escribo como si fuera él? ¿no? escribo sobre nuestra vida que es lo que he hecho siempre porque toda mi literatura es autobiográfica ¿qué pasa si yo escribo sobre sobre nuestra vida pero desde el punto desde el otro punto de vista utilizando las mismas técnicas que yo he utilizado siempre en mi poesía que es hablar del cuerpo hablar de la sexualidad hablar de los sentimientos hablar de y ahí es como me lancé ¿no? muchas veces además por ejemplo en Caliente me gusta ese juego porque en Caliente hay un poema que es el de Luna ha besado a Ernesto que está en poesía masculina que es cuando en poesía masculina la esposa tiene su primera relación extramarital y y en Caliente ese poema está en primera persona y de repente o sea claro yo lo escribí en primera persona porque cuando yo besé a mi mejor amigo pues ciertas cosas cambiaron en mi manera de pensar o vivir las relaciones íntimas y y lo escribí para mí pero de repente dije como yo estaba escribiendo poesía masculina dije ¿qué pasa si le cambio simplemente el género? y me parecía muchísimo más poderoso el texto en en esa tercera persona masculina ¿no? desde la voz desde la narración masculina y y me di cuenta de que bueno ¿no? de que realmente ahí el género puede puede cambiar un verso perfectamente o sea puede cambiar el sentido de toda una historia ¿no? si yo lo escribo desde mí yo pues voy a ser es la mujer tímida que que le da un beso a otro hombre y entonces no sé cuántos pero si lo escribía él ese narrador que yo me invento en poesía masculina ahí ves los celos el no sé qué de repente era un puto poema mucho más universal ¿me explico? sí, sí, sí o sea el puto género masculino en la escritura me había dado de repente la universalidad claro y de hecho es mi libro más leído el que más se han comprado y el que más hombres han leído el que más ediciones tiene vi la tapa sí, sí, sí no sé en cuál va ahora va a salir la sexta sí es el que más creo que es el que más he vendido claro, está la quinta sí es sí seguramente de mis libros más exitosos justo salió hace un año y y sabes porque o sea porque lo están leyendo muchos hombres porque a mí siempre me leen más mujeres en las redes sociales si miras las estadísticas pues me sigue un 70% más o sea un 70% de mujeres y y entiendo que las lecturas deben ser así ¿no? mis clubes de lectura mis presentaciones siempre es mayoría mujeres pero vamos a veces no viene ni un hombre una presentación de un libro mío hasta poesía masculina de repente me están leyendo los tíos o sea de repente escribir como un hombre ha hecho que los hombres me lean claro sí es muy loco o sea me gustará aparte de que me lo he pasado muy bien escribiendo este libro y que me he divertido mucho y que me gusta ¿no? el resultado otros del pasado pues todavía me veo muy adolescente aquí veo otra voz tengo ganas de ver o sea de analizar esto unos años después y ver qué ha pasado con este libro porque es que es muy curioso eso sí oye mira quería preguntarte a propósito en algún momento mencionas a Monique Bittin y me acuerdo que ella proponía destruir el sistema este ¿no? hombre-mujer ahí la tenemos exactamente vamos a traerla a la entrevista y en Chile en Chile Diamela Altit en sus últimos artículos ha propuesto algo similar con la literatura eliminar los apellidos sí que no exista más literatura de mujeres literatura simplemente hablemos que es una opción pero también está la otra opción de otras críticas y teóricas que plantean que es necesario particularizar la escritura sí porque no es lo mismo escribir desde un lugar marica por ejemplo desde un lugar mujer desde un lugar migrante que desde un hombre europeo blanco no sé qué sí ¿tú por cuál optarías? ¿por eliminar los apellidos y hablar de literatura en general? ¿por seguir manteniendo esa particularidad diferenciadora? claro venimos de hablar de la palabra X masculina y a mí me parece que que todo forma parte de un proceso el problema es que el proceso sea muy largo es decir que la etiqueta diferenciadora de literatura escrita por o sea especificar no sé qué de mujeres literatura femenina no sé qué no sé cuántos ha podido servir o literatura marica o literatura LGTB o literatura trans todas estas cosas creo que sirven para en una primera instancia para demostrar que eso existe y que y que hay gente haciendo algo diferente distinto que se sale de la norma y que y que y que ha estado acallado pero que ahora lo podemos leer ¿no? pero claro el problema es si eso se alarga como se ha alargado el tema de la literatura femenina claro es decir que por ejemplo en la época yo que sé de Elena Garro se especificara ¿no? que había o por ejemplo en la generación Big también ¿no? nada y antiprima etcétera siempre hablaban ¿no? de esa para para demostrar que había mujeres y que escribían y que había mujeres en esa generación se tenían que reivindicar a sí mismas con esas etiquetas ¿no? el problema es que que eso se ha alargado hasta nuestros días ¿no? hasta convertirse en algo negativo yo creo que aquí por ejemplo ahí Elizabeth Duval tiene el ensayo de Después de lo Trans donde ella advierte de este peligro también ¿no? de que si el debate sobre lo Trans se al final como que se autofagocita ¿sabes? y acaba siendo negativo decir todo el rato la escritora Trans no sé qué es como soy la escritora no soy la escritora Trans y es un error en el que yo sigo cayendo siendo su amiga siendo su editora y siendo su lectora cuando me dicen sí ¿no? háblame de alguna escritora de la generación Z bueno la escritora Trans Elizabeth Duval es como ¿por qué por qué le pongo esa etiqueta? podría decir la escritora guapa el escritor alto ¿sabes? es como ¿por qué tengo que ponerle esa etiqueta precisamente? ¿no? ¿por qué no el escritor con bigote ¿sabes? que elegimos además unas palabras que son para poner en valor algo joven tal adolescente ¿sabes? no sé cómo pero se pueden convencer o sea si se alarga si esa nomenclatura se alarga puede ser perjudicial también porque al final se le encasilla es como ella solo es escritora Trans no es escritora de todo lo demás y para todo el mundo quizás está bien creo que forma parte de un proceso exacto un proceso para salir de esa invisibilización mostrarse pero después tal vez aspiremos una literatura donde todos quieran sí o un momento en el que haya tanta 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 etiqueta que sea lúdico el hecho de poner etiqueta yo creo que desde lo LGTB etcétera también se ha tomado un poco eso en plan que sea lúdico hablar de literatura bollo no sé qué o sea hacerlo desde la transgresión también y para saturar las etiquetas porque realmente todos estamos haciendo lo mismo que es literatura pero esa saturación de etiquetas puede ser hasta divertida claro justamente a partir de ese comentario me pasa con con la sigla LGBT que le voy agregando letras no sé qué no sé qué que ya parece que todo el abecedario parece algo más paródico totalmente sí en tu libro el coloquio de las perras pasemos a ese mencionas un hecho muy relevante que quizás ha pasado desapercibido o no ha sido cuestionado lo suficiente por nosotros que enseñamos literatura y tiene que ver con la etiqueta o sea me refiero al calificar de adelantadas a su tiempo aquellas escritoras que han destacado entre sus pares masculinos ¿no? ¿podrías consultarnos un poco del doble filo que tiene ese calificativo? porque lo que parece un halago es en realidad una suerte de menosprecio según lo que mencionas sí hay mucho debate sobre todo aquí en España con autoras hay un podcast de que está Aloma Rodríguez una escritora donde ella habla del peligro de la abuelización también de las autoras esta cosa de convertirlas en seres entrañables nuestras abuelas pero claro también a la palabra abuela la vemos como algo peyorativo al final porque es esa señora que está ahí en su mecedora que no se entera de nada esa imagen típica que tenemos de una abuela como si una abuela no hubiese sido trabajadora no hubiese sido poderosa no hubiese sido no hubiese tenido una vida no hubiese disfrutado de la vida y en esta cosa de la abuelización con la que yo no estoy tampoco de acuerdo porque una abuela precisamente eso porque una abuela es una persona en un geriátrico y no una tía que está por la calle parciendo la cara a la gente no sé porque tenemos la abuelización de la palabra abuela por así decirlo me parece negativa y en este sentido cuando hablamos de mujeres adelantadas a su tiempo estamos hablando de mujeres ya muertas o viejas que hicieron algo que no fue reconocido en su momento porque era tan nuevo cuando eran jóvenes que no se supo apreciar y ahora está desfasado porque están muertas y tampoco las sabemos apreciar por eso porque ya pasaron lo que hicieron de novedoso ya pasó de moda entonces es súper peligroso ese sitio porque es un no estar es un no lugar absoluto yo esto lo digo a propósito creo que precisamente de Gabriela Mistral adelantada a su tiempo adelantada a su tiempo adelantada a su tiempo porque escribió sobre este tema porque no sé cuántos es que no estaba adelantada a su tiempo es que ella estaba escribiendo sobre lo que escribía en su tiempo solo que los críticos de esa época o los lectores de esa época no sabían apreciarlo no es una escritora adelantada a su tiempo es tontos lectores de aquella época que no sabían apreciar lo que tenían delante o más aún es no te queremos en esta época quizás en 50 años alguien te valore exactamente es muy sí es muy tan difícil entonces es una etiqueta que yo creo que además el periodismo cultural ha hecho mucho mal con ella por ejemplo ahora cuando le dieron a Cervantes a Peri Rossi es que fue una mujer adelantada a su tiempo y bueno la tipa que estaba huyendo de una estaba exiliada no sé si estaba adelantada a su tiempo estaba en un espacio temporal y físico escribiendo como buenamente podía y es algo que yo creo que utilizamos sobre todo estas etiquetas manidas como lo de ahora está un poco menos de moda pero la nueva Joan Didion la nueva el nuevo Roberto Olaño tal es como que de repente todas estas etiquetas del periodismo cultural que cuando traspas que de repente las empiezas a usar en la industria editorial y de repente las empiezas a usar como académico o como lector y es como ostras porque estoy hablando yo de una mujer adelantada a su tiempo cuando esto es una cosa que viene de pues eso de un titular fácil si bien bueno tu último ensayo de este año justamente llega por título leer mata que es un interesante recorrido no solo por tus lecturas sino por el acto mismo de leer como un ejercicio digamos humano y al mismo tiempo que se lee se escribe en tu caso o se escribe a la vez que se lee lo comentaste un poco al principio a partir de la biblioteca de tus padres pero ¿qué relevancia existe en este cruce lectura-escritura? sobre todo pensando en tu propio recorrido de vida escribes a la vez que lees lees a la vez que escribes son actos que están intrínsecamente ligados ¿cómo va eso? a ver yo creo que se puede leer sin escribir pero que no se puede escribir sin leer eso para empezar y luego también esto que he dicho antes de que se puede leer sin escribir también es un poco tramposo porque todos todos los lectores que conozco ya sea o sea escriben de alguna manera notas al margen o no escriben pero a lo mejor conversan sobre lo que leen que es una manera pues de o sea no lo llevan al papel pero pero tienen la necesidad de comunicar lo que han leído no conozco a ningún lector que no hable de lo que lee nadie se lee en secreto nadie se va a enterar de que me he leído Lolita es decir uno lee también para comunicar y hay quien lo hace de manera hablada y quien lo hace de manera escrita una de las cosas que no se ve en leer mata pero que lo cuento en alguno sobre todo al principio es las conversaciones de una hora con mi pareja en donde todos los días a mediodía nos llamamos para hablar tuvimos una relación a distancia el vivo en Madrid y nuestras cosas no nos contamos lo que hicimos el día anterior pues salí a pasear compré no sé qué vivía no sé cuántos sino que nos hablamos de nuestras lecturas o sea y para mí eso o sea para mí o sea para mí eso me ayuda profundamente no a demostrar que he leído sino a poder soltar lo que he hecho no sé si me estoy explicando a poder como dar bueno poder soltar todo lo que me ha dado esa lectura poder compartirlo poder quitarme ese peso también que me han dado las lecturas las buenas las malas todas y claro el problema es que no puedo estar hablando siempre con alguien no tengo un interlocutor 24 horas entonces al final la escritura sobre la lectura es una manera también de soltar esas toxinas de las que hablo en el libro eso podría tomarse como que quizás los escritores no tienen muchos amigos con quien hablar no a ver tampoco tanto no pero pero sí que es verdad o sea pero es que los escritores leen mucho sí sí o sea entonces si si tú te lees dos libros al día yo hace dos días me leí tres libros eran breves libritos chiquititos por ejemplo estos que tengo aquí en la mesa seguramente me pueda leer tres en una me los pueda leer todos en una semana o sea yo leo muy rápido y mucho y es mi trabajo además en la editorial entonces yo creo que un escritor lee mucho 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 lo decía también hay una frase de Philip Roth también de que él le trabaja escribe por las mañanas y lee por las tardes noches porque leer es como una forma de continuar esa conversación de su escritura bueno la basura en Barcelona suena de fondo para quien nos esté escuchando en otro lado del mundo así suenan los cristales en Barcelona pero bueno en fin lo que decía que él escribe por las mañanas y lee por las noches porque es una manera de seguir conversando de seguir conversando con él mismo o con el autor del libro que está leyendo o con su propio texto es como una conversación bueno lo que dice Blanchot una conversación infinita sí es verdad Luna para ir finalizando me gustaría que nos recomendaras algunas lecturas pensando sobre todo en un público sudamericano que quizás no conoce tanto lo que se produce acá en España o incluso que desconoce la propia producción que de alguna u otra manera es ajena al canon editorial allá en Latinoamérica vale pues a ver como dije antes voy a recomendar a cinco amigos y a un enemigo o bueno no enemigo ninguno todos pues son potenciales enemigos los amigos siempre y viceversa los enemigos también son potenciales amigos no pero si si un un lector o lectora chileno quiere saber qué están haciendo sus contemporáneos aquí en España yo hablaría por ejemplo del filósofo deudal espluga que tiene un texto que se llama no seas tú mismo y es un análisis de la generación millennial muy asociado al territorio español y a la literatura un poco post 15M precariedad etcétera y yo creo que en ese no seas tú mismo después de todo también lo que estáis viviendo en Chile puede incluso haber resonancias siendo radicalmente distintos los panoramas políticos y literarios pero creo que puede haber resonancias y deudal espluga explica muy bien además tiene muchos análisis de los memes y demás entonces es bastante es una escritura ensayística bastante bastante chula no sé por ir a la poesía una de las mejores poetas españolas es Berta García Fahed ella trabaja mucho el tema de los afectos y ¿cómo se llama? ¿los salmos fosforitos? bueno todos sus libros son fantásticos y en todos el tema amoroso y demás lo retrata de una manera brillante que a mí me me gusta mucho y que me recuerda o sea podría decir que es nuestra Anne Carson o algo así por así decirlo aquí utilizando mi retórica de periodista adelantada a su tiempo la nueva Anne Carson y no sé venga un último pues no sé he citado a Elizabeth Duval por la cosa de la juventud yo creo que a veces las etiquetas para reseñar ciertas cosas son importantes y a mí me parece que una autora nacida en el 2000 con un recorrido y una cantidad de publicaciones como las que tiene ella me parece bastante relevante el trabajo que ha hecho y recomiendo quizá para conocer el tema la política madrileña y y los movimientos antifascistas en Madrid su Madrid será la tumba me parece que es una novela que puede ser bastante interesante está además en una colección que emula los episodios los episodios nacionales y que cuenta la historia episodios distintos o sea es una colección de lengua de trapo donde distintos escritores nacidos entre el 2000 y el 80 y algo escriben sobre grandes momentos a partir del 2000 en España entonces está muy bien para descubrir pues los atentados de Barcelona el 15M etc me soplaron que te iban a publicar en Chile muy pronto ¿cuándo va a pasar eso? ¿dónde te podemos contar? pues creo creo que en diciembre para ir a la furia del libro y bueno los libros de la mujer rota sacará a leer mata allí le hemos pedido un prologuito a Paulina y supongo que pronto empezaremos a trabajar la edición chilena genial estupendo bueno Luna gracias por esta conversación muy grata muy amable muy fructífera gracias por recibirme también en tu casa comentar que estamos acá rodeados de libros y de pelo de gato de pelo de gato de ruido de los vidrios de Barcelona en fin no sé si quieres decir algo último como para despedir a Paulina bueno súper contenta de haber llegado hasta aquí después de después de haber coincidido contigo en una fiesta y súper contenta de estar frente a ti no borracha en este instante bueno entonces agradecemos a las personas que nos están escuchando y nos encontramos en un próximo capítulo de estas fabulaciones críticas con bibliotecas use hasta luego que nos vemos